Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Evadista a los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Extracción en la espera. Marquen la zona de aterrizaje. UAB enemigo arriba. Enemigo cerca. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Dispositivo localizado. Enemigo, ahí. Soldado enemigo acercándose. Enemigo. Soldado. Enemigo. Enemigo. Dispositivo localizado. Int Miaero dey. Sonido de 사건. Alguien de pisca. Roda. ¡Aquí va! ¡Everjet! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Están aquí! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Compensate yo! ¡Vienen! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Bien! ¡Fantando enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Que Kempeco! ¡No, no! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área, vigila 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 el cielo Dispositivo local en camino. 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 Asegura todo el dinero que encuentres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!